Seguimos pa'lante y nos vamos a un sitio maravilloso. Es un río que lleva un montón de agua ahora en verano, cosa que no es normal que lleve tanta agua. Los toros lo saben. Los toros tienen una finca muy grande, en la finca de la ganadería de la U de Roble, eso está por la zona de Bailén, de la Carolina, por allí por aquella parte, y los toros saben que el río lleva mucha agua. Y no solo saben eso, saben que al lado del agua crece la hierba, y que en verano no hay hierba en ninguna parte. Así que todos los días, puntualmente, los toros de la U de Roble se van al río, los cruzan y se encuentran con un verdadero paraíso. Imágenes preciosas, para que todos las disfrutemos juntos. Finca, ganadería, la U de Roble, los toros y su paraíso particular. Es que esto es como una plaza de toros, es que está todo en círculo, alrededor de las piedras. Ellos tienen aquí, allá se tiene tierra, porque tienen un trato, está todo muy bien dicho, echa tierra, y a refrescarse más adelante. Pero fijaos que aquí está toda la tierra levantada, ¿veis? Está toda la tierra levantada, porque se echan tierra los lomos, aquí se refresca y para quitarse las moscas, y aquí en la parte alta, donde no se estean, ¿veis cómo está la hierba? Aquí está todo el forraje, la hierba seca, ¿veis cómo está todo? Del pasto, del pasto seco, sin embargo, aquí abajo no hay pasto. ¿Por qué? Pues porque ellos se estén aquí, y se pasan aquí prácticamente toda la tarde al fresquito, al lado de la orilla del río, ¿no, Antonio? Aquí ellos se vienen, ahora, de las 12, talán, que vienen aquí, y se echan todos los huecos del día, y se los pasan aquí debajo los alisos estos de todo. Ahí trae el río una corriente espectacular, ¿eh? Es mucha, esa es la corriente, y le ha llegado ni por encima de la cintura. Pero además que viene con fuerza, ¿eh? Antonio, ¿estás bebiendo? Sí, que está muy fría, está muy friquita. ¿Estás muy fría? ¿Pero del río directamente bebes? Sí, sí. ¿Y no pasa nada? Pero hay una que va a la caca. ¿Es la misma? O sea, que tú vienes aquí y bebes igual que la vaca, en el mismo sitio. Que se le va a pegar a la vaca que no le tenga yo. Bueno, ya hemos llegado al paso que tiene Antonio, el mayoral, para ir al otro lado del río. Pero fijaos la corriente que hay aquí, fijaos cómo baja el agua, es espectacular. Hay un rápido aquí en esta zona donde se estrecha el cauce del río y coge la corriente más inercia, más fuerza. Y ahí tiene Antonio hecho un puente. Pero fijaos qué puente, Antonio. Bueno, este puente te la está jugando. Sí, no es para focacar, esto se lo juega uno ahí. Claro, es que ahí, ¿qué pasa? ¿Por el palo ese? Claro, por el palo. Tengo que ir por aquí, agarra la cuerda, acá al lado, cuando me agarra un toro no me quiere pasar. Sí, algo que no tengo que, por no mojarme, pues el vento que he hecho para poderme colar acá al lado. Porque a veces los toros pasan al otro lado y no quieren venir para atrás. Entonces tienes que colar aquí al lado y cuando me teme en el agua, pues he hecho esto. Ah, y tiene una cuerda ahí para agarrarte. No sé si podemos dar la cuerda, muévela, muévela. Un poco sujeto, para ir un poco sujeto es la cuerda. Pero vamos, que la cuerda y el puente, el puente es de 5 centímetros. Y menos. Y menos. Bueno, los novillos tienen que venir por aquí, por esta zona tan escarpada. ¿Veis la cantidad de rocas? Que son rocas enormes. Por esa zona bajan los novillos porque el cerrado está en todo lo alto de la montaña. Vienen por aquí y van a beber aquí a esta parte del río. Ten cuidado con las piedras, que hay muchas piedras. Cuidado, ¿eh? Van a beber aquí en esta parte del río, ¿veis? Porque es la parte donde el agua se remansa más y la orilla está más a nivel del agua. Después, más hacia abajo, no sé si lo podéis observar, más hacia abajo hay una especie de corriente, ¿eh? Ahí hay unos rápidos y por ahí ya no se atreven mucho. Así que incluso cuando ellos cruzan al otro lado para comerse el pasto, cruzan por esta parte, ¿veis? Cuidado, Fernando, cuidado con las piedras. Cruzan por esta parte porque aquí está más a nivel, ¿veis? El agua aquí está más a nivel, orillea un poquito. Y por aquí los animales es por donde cruzan a la otra parte para comerse el pasto. Nosotros vamos a intentar escondernos en aquellas rocas. Vamos a intentar ponernos en aquellas rocas. A ver si no nos ven, la clave es que no nos vean porque si ellos nos ven no acuden aquí a beber. Prefieren estar un día entero sin beber si ven algo extraño. Los animales en el campo perciben inmediatamente si hay algo extraño. Así que tenemos que escondernos detrás de las rocas y que ellos no adviertan nada nuevo para verlos cómo vienen a beber al río. ¡Suscríbete al canal! Ahí llegan los novillos, ¿veis? A la orilla del río. Vamos a ver si cruzan, algunos empiezan a beber. Vamos a ver si se atreven a cruzar al otro lado. Fijaos, en cuanto uno, el que va por delante, el más valiente, se atreve a cruzar el agua, el río, los demás le van a seguir. Todos los novillos van a cruzar el río, van en busca de una zona donde hay mucho pasto verde, una zona mucho más fresca, donde pasan fenomenalmente las horas de más calor durante el verano. Los novillos saben muy bien cuál es la zona más baja del río, por donde pueden cruzar prácticamente sin tener que esforzarse, sin tener que nadar. Y cada día lo hacen, todos los días bajan los novillos. Pero siempre es el líder, el primero en la manada, el que se atreve a cruzar. Fijaos, fijaos en el lugar donde están, un sitio fenomenal, con sombra, con hierba fresca. Es un sitio extraordinario, por eso cada día van hasta allí. Y ahora se agrupan todos para pasar de nuevo al otro lado, donde tienen el pienso. Un lugar paradisíaco en la gradería de Araúz de Robles, en Jaén. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!